El siguiente programa es familiar Para todas las edades No contiene escenas de sexo ni violencia Zapatoca de mis amores Una oración en mi canto Brotaste maravillosa mi agres de flor de tabaco Morena dulce morena Oh reina de mis ancestros Eres mi rosa bonita señora del alma Mi sol, mi cielo Eres mi rosa bonita señora del alma Mi sol, mi cielo Zapatoca de mis amores Una oración en mi canto Brotaste maravillosa mi agres de flor de tabaco Morena dulce morena Oh reina de mis ancestros Eres mi rosa bonita señora del alma Mi sol, mi cielo Eres mi rosa bonita señora del alma Mi sol, mi cielo Viejos taitas que forjaron con tesón mi buena raza Verracos buenos y honrados Si cambiando a la mala mañana Por eso es que al Dios del cielo Gracias doy todos los días Por ser de tierra bendita Zapatoca consentida Zapatoca yo nací Zapatoca moriré Como lo dicen mis taitas Orgullo el de Santander Zapatoca yo nací Zapatoca moriré Viejos taitas que forjaron con tesón mi buena raza Verracos buenos y honrados Si cambiando a la mala mañana Por eso es que al Dios del cielo Gracias doy todos los días Por ser de tierra bendita Zapatoca consentida Zapatoca yo nací Zapatoca moriré Como lo dicen mis taitas Orgullo el de Santander Zapatoca yo nací Zapatoca moriré Hola que tal Bienvenidos a una emisión más Del magazine de este Su canal 3 Acá en el municipio de Zapatoca Iniciando el segundo mes De este 2020 Le damos la cordial bienvenida Y estos son los temas Que desarrollaremos a continuación Séptimo festival del café En el socorro El Colegio Sagrado Corazón de Jesús Inició labores académicas En la noticia En cinco años Generando energía eléctrica Para el país Ana Cristina Zanabria Logró medalla de oro En los campeonatos nacionales De ciclismo En el departamento De Boyacá Si quieres disfrutar del turismo En equilibrio con tu entorno Vive el ecoturismo en Colombia Recrea tus emociones Honrando un patrimonio cultural Irrepetible Conéctate con los variados ecosistemas Generando un impacto mínimo sobre ellos Sensibiliza tu sentido Comentando la conservación de lo natural Para todo lo que quieres vivir La respuesta es Colombia Próximamente en el socorro Se estará llevando a cabo El séptimo festival del café Zapatoca hará presencia En este importante festival A continuación Detalles de esta participación Nuestros televidentes del magazine Reciban el saludo En esta oportunidad Desde el comité De cafateros En nuestro municipio De Zapatoca En compañía del Coordinador seccional En compañía del ingeniero Humberto Jaimes Para presentar detalles De lo que será Este séptimo festival Del café En el socorro Donde queremos que Nuestro municipio Donde queremos que Zapatoca Haga presencia Entonces hablemos En general Cerca De lo que será Este festival De todas Los diferentes Atractivos Que tiene Esto ya En su versión Séptima Donde pues Se caracteriza La participación De los 34 Comites De nuestro departamento En esta feria Bienvenido ingeniero Muy buenas Muy buenas tardes a todos Si básicamente La federación de cafeteros Y el comité de Santander Siempre quiere resaltar El tema cultural De la De la cafecultura Del departamento Es por ello que El 28 29 de febrero Y primero de marzo Se llevaba a cabo En el municipio del socorro El séptimo festival Departamental Del café Lo que se busca A través de esta actividad Es resaltar El tema cultural Y todo el trabajo Que hacen los cafeteros Del departamento Y hombre Y muy muy importante También tenemos Eventos deportivos Eventos culturales Reinado departamental Del café Y todo un cúmulo De actividades académicas Para que los cafeteros Nos acompañen Y se hagan partícipes De las actividades De la federación Bien Hablemos Hablemos de un tema Importante Como lo es La parte ciclística La clásica Que se tendrá Y como esta circunscripción Tendrá representados Como invitados En el caso de Ana Cristina Y lo mismo Este muchacho Gómez De Betulia Esa clásica ¿En qué consiste? Bueno Básicamente El comité Hace también Un tema deportivo Entonces la idea Es que se ha denominado Un ciclopaseo Y pues inicialmente Se tomaba Era más una cosa Sin competición Pero obviamente Eso también tiene Una parte de competencia Todos los clubes deportivos Se animan Son 34 kilómetros De ciclomontañismo Es de montaña Se inicia En el municipio Del Socorro Parte del municipio De Páramos Son 34 kilómetros Entonces la invitación Es a que aquellos Clubes de ciclistas Del municipio de Zapatoca Pues se vinculen En el comité de cafeteros En las oficinas Que tenemos aquí en Zapatoca Pues tiene toda la información Es muy sencillo Dentro de la inscripción Se contempla también Que al participante Se le brinde El almuerzo Y la hidratación Y tiene la posibilidad También de comprarse Su camiseta Con el logo de federación Que lo estamos buscando Para que tenga Más identidad Entonces lo que se busca Con el ciclopaseo Es arraigar Hay muchos clubes De ciclistas En el departamento Y queremos darles Ese espacio a ellos Para que se vean También representados 34 kilómetros De ciclismo de montaña Es bastante dura La cosa Pero año a año Vemos que la participación Aumenta Y esa actividad Se hace el día sábado En horas de la mañana Bien Hablando de lo que es El concurso de micro lotes Hablando de este concurso De tasa A nivel departamental Esta zapatoca Esta zona Estará participando Estará concursando Sí, claro que sí En la sección Al San Vicente Tuvimos la participación De 13 micro lotes De los cuales Tenemos participación De amigos de Betulia Y amigos de zapatoca Y obviamente También gente De San Vicente Y del Carmen Entonces vamos bien representados Estamos bien rankeados Y esperemos pues A partir del 18 de febrero Ya tendremos El top De los 10 mejores Del departamento Entonces es importante Que la gente participe Tenemos un excelente café En esta zona Y esta es la posibilidad Que tenemos Para que lo den a conocer Y resaltemos El buen sabor del café De la zona de zapatoca Bien, algo que identifica Federación En cualquier parte del mundo Y bueno Donde esté Federación Es el logo Es Juan Valdés Es la cara Es lo que identifica A nuestra Federación Nacional de Cafeteros De Colombia En el caso De Socorro En el caso De esta feria Departamental del café En esta oportunidad Se va a tener también Concurso referente A Juan Valdés Si claro El día domingo Primero Entonces tenemos El concurso De la caracterización De Juan Valdés Buscamos caficultores Que físicamente Se parezcan Al personaje Juan Valdés Personas altas Que tengan bigote Que se vean bien caracterizados Y eso pues Año tras año Vemos llegando gente Es muy importante Y queremos resaltar eso El esfuerzo Que hace Federación De Cafeteros En tener ese logo Que nos representa A nivel mundial Hombre Y que tal que tengamos Un Juan Valdés En la zona Y no conozcamos De eso Entonces Esta es la posibilidad La inscripción Es totalmente gratis Simplemente tienen Que ir caracterizados Y esa actividad Se hace el día domingo Dentro del desfile De carrozas Que hacemos también Allá el primero de marzo En el marco Del festival departamental De café Bien Ya nos estamos entonces Acercando la programación Del domingo Ah bueno También se tiene Una serie De capacitaciones Dentro del transcurso De los días de feria ¿No? ¿En qué consiste entonces Este tema? Bueno Se ha querido reforzar La agenda académica Entonces Este año La agenda académica Quiere darle mucho enfoque Al tema de la calidad ¿Sí? Entonces tenemos Invitados especiales Desde CENICAFE Vienen personas encargadas A hablar del tema De la fermentación Que es una fermentación Prolongada Tipos de fermentación Eso es una de las charlas académicas También queremos hablar De la utilización De la marca De la denominación De origen De café de Santander Entonces los eventos académicos Empiezan durante el día Viernes en la tarde Y se llevan a cabo Hasta el sábado Todo el día Es importante Porque dentro de la feria Pues hemos encontrado Mucha información Y queremos que el cafetero La tenga de primera mano Entonces esta es la oportunidad Que tienen también Los caficultores De ampliar el conocimiento No solamente en la parte productiva Sino también En la parte comercial Bien Esto es un evento Que reúne a nivel Del departamento 34 municipios Aproximadamente Cafeteros Están reunidos Entonces Con la representación De sus comités En este caso De Zapatoca El comité municipal Estuvo Se reunió En el pleno El pasado 31 de enero Y ahí pues En compañía también De representantes De la administración municipal Estamos buscando Como el apoyo Estamos buscando La manera De que Zapatoca Se haga presente Con una candidata Si es importante Recordarle a todos Los amigos de Zapatoca Hombre Esta es una posibilidad Que tenemos De mostrar Nuestro municipio En todo el departamento El día domingo Pues hay un desfile De carrozas Es la participación En el reinado Hombre Y es la voluntad De participar De una niña De Zapatoca Entonces Queremos Decirle a la gente De Zapatoca Hombre Hay que buscar La manera De llevar Una muy buena Representación Que sabemos Que la tenemos En este municipio Que sabemos Que hay gente Mucho empuje Mucho trabajo Mucha cultura Y eso lo queremos Mostrar en Zapatoca Entonces La invitación Que estamos haciendo A todos los amigos Del municipio Hombre Apoyemos La candidata Vamos a hacer Algunas actividades Porque eso requiere Recursos ¿Sí? Y es importante Hacer una muy buena Representación Entonces Ya tenemos La candidata Ya la inscribimos Lo que queremos Ahora es llevar Comparsa Llevar también Una carroza Y eso requiere De la ayuda De toda la gente De Zapatoca De la ayuda De todos los Caficultores Y en ese trabajo Vamos a lograr Tener una muy buena Representación Ese primero de marzo En el marco Del festival Departamental del café Bien Donde elige su reina Y donde esta reina Nos estará entonces Representando En los eventos A nivel departamento Sí La idea es que La reina Departamental del café Es la cara De la federación Del comité Departamental En las ferias De cafés especiales Vamos a tener Las diferentes ferias Donde viene Juan Valdés Donde viene Yarumo Entonces es muy importante Tener a representante Del municipio Que bueno sería Tener esa vocera Que lleve a Bogotá Cuando tengamos La feria de cafés especiales Digamos Yo soy de Zapatoca Es muy pero muy importante Eso Porque estaremos resaltando No solamente el departamento Sino efectivamente El municipio como tal Entonces la invitación A todos es a que nos apoyen A que apoyen su candidata Hombre Y todo el que pueda ir A socorro en esa fecha Bienvenido sea Con su camiseta de Zapatoca Y nos apoye Y tengamos en cuenta Que es nuestra reina Nuestra candidata Y ojalá sea la reina Del departamento Egeniero pues Dentro de los invitados especiales Que se tendrán Para esta feria En el socorro Tengo entendido Que estará el gerente De la federación Que otros personajes Estarán entonces Participando este fin de semana En el socorro Bueno básicamente En el evento Tenemos pues La presencia obviamente Del gerente Viene el gobernador También El gobernador del departamento Y tenemos obviamente A Juan Valdés Nuestro icono A nivel mundial Juan Valdés Está presente Para que la gente Pues se tome sus fotografías Para que se dé cuenta Dentro del marco De esta feria Todo lo que podemos hacer Y obviamente Están invitados Los 34 alcaldes Que hacen parte De los comités Entonces es un evento Cultural Es un evento de cafeteros Es un evento político Es la suma De muchas cosas Pero queremos Resaltar todo el trabajo Que hace la federación De cafeteros Y obviamente Lo más importante El trabajo Que hacen los cafecultores De todo el departamento Y obviamente Los cafeteros De esta zona De Zapatoca Betulia San Vicente Y El Carmen Ingeniero Ya finalizando ¿Qué invitación Le quiere usted hacer A la administración municipal En cabeza de su alcalde Ingeniero Hernán Agredo En este año Se está Este año Que está comenzando ¿Cuál es la invitación A él Para que De la mano Con el comité De cafeteros De Zapatoca Trabajen en pro De la cafecultura? Bueno Quiero comentarle a la gente Que el alcalde El señor alcalde Pues ha Ha expresado Su voluntad de trabajo Es un hombre sincero Es un hombre claro Y claramente dice Hombre yo quiero trabajar De la mano Del comité de cafeteros Y eso es muy pero muy importante Entonces ya se hicieron acercamientos Con la administración municipal Y vemos en el señor alcalde La voluntad De poder apalancar recursos Junto con el comité Para hacer programas De renovación Y para mirar Que otras cosas podemos hacer Pero resalto De todas maneras En esta administración La voluntad que tiene El doctor Agredo Porque finalmente Se nota que quiere trabajar Por los cafeteros Y se nota que quiere trabajar Por la zona rural Entonces estamos atentos Estamos abiertos Obviamente debemos esperar Que el plan de desarrollo Se dé a nivel local Pero ya En los acercamientos previos Con el alcalde Nos ha asegurado Que efectivamente Vamos a tener un recurso Para poder trabajar Con los caficultores Del municipio Señor Humberto En próximos días Estaremos entonces Nuevamente con usted Para que nos dé detalles De cómo avanza La participación De lo que será Nuestro municipio En este Festival del Socorro Listo señor Muchas gracias Y un saludo cordial A toda la gente Que nos ve en este momento Muy amable Si deseas conocer Increíbles paisajes cafeteros Y deleitarte Con una gastronomía Sin igual Visita Caldas Sorpréndete Con sus aguas termales Y con la calidez Y el talante De su gente Vive de cerca La oportunidad De tocar la nieve Y deslumbrarte Con el nevado del Ruiz Uno de los más Importantes de Colombia Para todo lo que quieres vivir La respuesta es Colombia El pasado martes 28 Se dio inicio Al año escolar En el Colegio Sagrado Corazón de Jesús Ya logramos con el rector De esta institución educativa Y a continuación Nos presenta algunos detalles Para este año 2020 El pasado 28 de enero El Colegio Sagrado Corazón de Jesús Pues inició Sus labores académicas Con la formación respectiva Y con el saludo De bienvenida A todos y cada uno de los estudiantes Señor Toro Padre Y bienvenido Buenos días Buenos días A todos los televidentes De nuestro canal En Zapatoca Gracias a Dios Hoy 28 de enero Hemos comenzado Nuestras actividades escolares Con la integración De los estudiantes Esta semana Ya nos ponemos en forma El día viernes Tenemos nuestra primera asamblea Reunión de padres de familia A las 6 y media de la tarde Padre El primer llamado Que hace el rector Es a ser felices Y a compartir Si Nosotros creemos Que el colegio Tiene que ser un lugar Donde los estudiantes Encuentren un segundo hogar Que sea su familia Y que sirva No solamente Para crecer intelectualmente Sino también Relacionalmente En función con los demás Y que sea un espacio Donde ellos sean Plenamente felices Por eso Nosotros este año Vamos a incluir En estas Extracurriculares Que siempre hemos tenido Que son El grupo Sacúa En infantil En juvenil Y en senior Que es para los papás Los padres de familia Que quieran integrarse Inclusive Aquellos Personas de Zapatoca Que no estén en el colegio Pero que les gustaría Aprender danzas folclóricas Se pueden integrar A nuestro grupo Sacúa Senior Que va a funcionar A las noches También vamos a tener La banda De marchas Que este año Va a estar a cargo Del profesor Javier Montes Vamos a tener también Un grupo de tamboras Canto y tamboras Y si Dios quiere También tendremos Entrenamiento En volei Y fútbol Bueno padre Iniciando las labores Académicas Siempre se hacen Llamados especiales Y si ahí son Llamado al respeto Incluyendo el respeto A la naturaleza Correcto Nosotros creemos Que el valor fundamental En una familia Y sobre todo En una familia educativa Es el respeto Si no sabemos Respetarnos Entre nosotros mismos Y nosotros Insistimos En que hay que respetar En tres ámbitos Primero A sí mismo Porque somos personas Que debemos cuidarnos Debemos querernos Respetarnos Segundo Aquellos con los que compartimos Especialmente Aquellos que son diferentes No importa la diferencia Las diferencias No nos hacen Ni mejores Ni peores Nos hacen simplemente distintos Pero con posibilidad De enriquecernos más Y tercero El respeto A nuestro ambiente Como dice nuestro Papa Francisco El planeta es nuestra casa común Y debemos aprender A respetarla Se realizó la formación Y visualmente apreciamos Que el número de estudiantes Ha aumentado Sí Gracias a Dios Este año Tenemos más de 60 estudiantes nuevos Y eso pues realmente Nos pone muy felices Contentos Primero porque Esperamos que Este crecimiento Ayude a que formemos Mejor a nuestros estudiantes En valores Sobre todo En valores familiares Agradecemos a todas las familias Que siguen confiando en nosotros Que siguen poniendo Bajo nuestro cuidado Sus hijos Y esperamos que sigan Acompañándonos también En todas nuestras actividades Señor rector Y en cuanto al tema De matrículas ¿A dónde se encuentran abiertas Quienes están interesados En ingresar a esta institución? Sí Tenemos abiertas las matrículas Hasta el día viernes Así que aquellos Que realmente desean Compartir con nosotros E integrarse Les agradecemos muchísimo Quiero también aprovechar Para agradecer Porque hemos tenido Realmente Dos fundaciones Que nos han ayudado Con becas Especialmente A niños del campo Tenemos alrededor De unos 25 niños Que vienen de las veredas De Zapatoca A integrar Nuestra comunidad educativa Eso nos pone felices Porque creemos Que realmente Esta escuela Es para que todos los niños Puedan seguir Madurando Seguir desarrollando Sus capacidades Sus talentos Y que vengan los niños De las veredas De Zapatoca Nos hace Profundamente felices Dentro de los nombramientos Apreciamos Algunos cambios Nuevos docentes Nueva Directora De disciplina En cuanto a la nómina De docentes Afortunadamente Este año La fundación Fundacorazón En su nuevo presidente Que es el Señor Carlos Alberto Rodríguez Morales Nos ha alentado Muchísimo Nos ha animado Están con nosotros Y este año El cuerpo de docentes Tiene algunos cambios Tenemos una nueva Coordinadora De bienestar familiar O de bienestar Digamos estudiantil Perdón Que es la señora Heidi ¿Verdad? Y tenemos nuevos docentes En italiano En sistemas No es cierto En sociales Que nos acompañan este año Somos un cuerpo de docentes De 21 profesores Y también tenemos Digamos en lo que son Servicios generales Nuevos miembros Que también Le damos la bienvenida Y agradecemos Profundamente Sobre todo A la fundación Fundacorazón Realmente sigue siendo Como lo han sido Los demás años Y también este año De manera especial Estar al lado de nosotros Acompañándonos Compartiendo juntos Este crecimiento Este desafío De dar una educación De calidad A nuestros estudiantes Sin lugar a dudas Fundacorazón Juega un papel Muy importante En el andamiaje De toda la institución Y pues Prácticamente Podemos decir Que se han surgido Algunos cambios También en esta fundación Sí Hay cambios El año pasado Por razones personales El doctor Rafael Serrano Que era el presidente Y algunos otros miembros Tuvieron que dejar la fundación Después de nueve años ¿No? De lucha Y aprovecho este medio Para agradecer Porque realmente La colaboración Del doctor Rafael Serrano Y otros miembros Que estaban en la junta Hicieron una tarea maravillosa Muchas gracias Por esta herencia Muchas gracias Y queremos que Sepan Que lo seguimos queriendo Seguimos respetando Y esta sigue siendo La casa para todos ellos Se ha renovado la junta El nuevo presidente Los nuevos integrantes Algunos padres de familia Del colegio Han tomado la batuta Un desafío muy grande Porque la fundación Ha venido haciendo Una tarea Realmente apoteósica Para mantener el colegio en pie Les agradecemos Y queremos que sepan Que cuentan con la comunidad Los hijos de la Sagrada Familia Para seguir adelante Con este proyecto educativo Son varios temas Y aspectos Que se tratan Al inicio del año Dentro de ellos Nos comentaba usted padre Que se vienen realizando Mejoras a la planta física Por tal motivo También hay un nuevo integrante Y pues la invitación lógico A todos los estudiantes A cuidar los trabajos Que se han realizado Yo creo que La primera manera En que un joven O un niño Demuestra que quiere su colegio Es respetándolo Cuidándolo Nosotros insistimos En ese cuidado En ese mejoramiento Insistimos también En que tenemos Un gran desafío En el pueblo En Zapatoca Y es el compromiso Con la ecología Todo lo que es el reciclaje Todo lo que es el respeto A la naturaleza Para nosotros Es supremamente importante Y fundamental Y creemos que hay que trabajarlo Sabemos que a nuestros niños Pues a veces les cuesta Porque son niños Pero si nos ayudan También los papás Los padres de familia Podemos lograr Que el respeto a la casa Sea el primer signo Del amor Por el colegio En el campo académico Se puede decir Que hay un campo interesante Y se venía trabajando En cuatro periodos Y nos comentaban Que se van a tener Tres periodos Sí El año pasado Tuvimos la visita De la inspección De la Secretaría de Educación Que nos ha hecho Algunos cambios Y mejoras Estamos ya Entrando poco a poco En lo que se llama La jornada única Que en realidad No es tanto Que sea solamente Un momento de la jornada Sino que Simplemente en distintas cosas Dentro de ella Pues las horas Son de una hora de tiempo De 60 minutos También otra de las cosas Que se han implementado Es que justamente Los horarios han cambiado Los alumnos están saliendo Un poco más temprano Y tenemos hasta curriculares Después de la jornada escolar Tenemos Todo lo que es Las técnicas del SENA Especialmente Dedicar los viernes a la tarde Vamos a tener Un trabajo muy grande En todo lo que tiene que ver Turismo Queremos participar Y ofrecer Nuestro producto turístico También para Zapatoca Con nuestros estudiantes Padre Con este cambio De cuatro periodos A tres periodos El sistema de calificación Sigue igual El sistema de evaluación Sigue igual Nosotros Tenemos un sistema Avaluativo hasta cinco El estudiante promedia O pasa la materia Con 3.3 El cambio de cuatro A tres periodos Es para dar Una mayor profundidad A cada uno de los temas Está permitido En realidad Cada institución Puede terminar Tres, cuatro O más periodos Para el año Y nos pareció Más prudente Cambiar de cuatro periodos A tres periodos Vamos a tener También dentro del sistema El corte preventivo Que es Más o menos Tres semanas Antes Cuatro semanas Antes de terminar El periodo Los papás Son citados Para que sepan Cómo van sus hijos En qué está En qué tiene que mejorar A qué le tiene que poner Más atención Para que no pierda materias Durante el periodo El año pasado Nos dio muy buen resultado Este sistema De corte preventivo Y vamos a seguir Implementando también Este año En cuanto a la agenda escolar Que también se va a manejar Padre Sí Tenemos una agenda escolar Muy novedosa Este año Muy buena Y también vamos a tener Un manual de comienzas Son elementos obligatorios Hoy en día En la educación Porque en realidad La agenda escolar Es el registro De los derechos Y deberes Que tiene el estudiante Entonces allí Registramos los permisos Las ausencias Las citaciones También registramos Las competencias Y responsabilidades Y las evaluaciones Para cada uno Para que usted papá Mire la agenda Y sepa Qué tienen los alumnos Que ver Cuál es el calendario Dónde tiene que ayudarnos Especialmente A puntualizar Para que ellos Vayan Digamos En una evolución Satisfactoria Durante todo el año Padre Muchas gracias Por su tiempo Desearle éxito En este año 2020 Y recordarle Que el canal Pues siempre está A disposición De la institución Muchas gracias Sabemos que el canal Siempre ha estado con nosotros Les agradecemos muchísimo Sabemos de su profesionalismo En particular Usted realmente Ha mostrado Un profesionalismo Muy grande En la filmación En la presentación De los Digamos De las diferentes notas Realmente ha sido maravilloso Y quisiera agregar Un puntito Nosotros creemos mucho En la educación inclusiva Y hemos Abierto las puertas A la inclusión A los niños Con capacidades cognitivas O capacidades físicas Especiales Y este año Tenemos 10 niños En educación inclusiva Y nos sentimos Orgullosos Para nosotros Son nuestros estudiantes Estrella Y agradecemos A los papás Que confíen en nosotros Y sobre todo Que no nos dejen solos Que nos acompañen Queridos papás Esta institución Este colegio Quiere ser Su segundo lugar Para sus estudiantes Pero necesitamos Que ustedes también Nos acompañen No nos dejen solos Y ya saben Las puertas están abiertas Cuando quieran Están bienvenidos A nuestro colegio Sagrado Corazón de Jesús ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A continuación En la nota de Isabel Les comentamos Que se cumplen 5 años De estar entregando Energía al país A continuación Detalles de este logro Y qué proyectos Se tienen para este 2020 Nuestra central hidroeléctrica Sogamoso Ha generado 20.000 gigavatios Hora año Desde la puesta en marcha En diciembre de 2014 Un hecho que demuestra La eficiencia La calidad Y seguridad En cada uno De los procesos técnicos Y operativos Que articulados Con la gestión ambiental Nos ha permitido Nos ha permitido posicionarnos Como uno de los proyectos De generación de energía Con mayor confiabilidad Y sostenibilidad En Colombia En estos 5 años De operación Ya hemos logrado Consolidar la planta Ya está en un proceso De producción estable En el cual Sus procedimientos operativos Los temas de mantenimiento La gestión ambiental Ya están enmarcados Dentro de un programa De una forma sostenible Que lo que permite Es entonces Enfocarnos En su mejoramiento continuo La central hidroeléctrica Sogamoso Construida en febrero De 2009 Y diciembre De 2014 Es producto De un amplio Consenso social De la aspiración Que desde 1960 Tenía el departamento De Santander Tener la fortuna De haber liderado Todo el proceso De incorporación Del equipo de trabajo Para administrar Operar Mantener Y realizar la gestión Ambiental Del centro productivo Fue un gran desafío Una oportunidad De llegar a Santander Conformar Un equipo de trabajo Con alto porcentaje De personal De la región Y asumir los retos técnicos Operativos Y ambientales Con énfasis En la gestión social Fue una experiencia De gran impacto Para mi vida Fue un propósito De Isaquén No solo aportar Una obra de altas Especificaciones técnicas Sino procurar Su inserción Con visión de futuro Y como oportunidad De desarrollo En la región Por eso resaltamos Nuestros logros Más destacados Durante estos cinco años Contamos con una franja Y áreas de reserva Alrededor del embalse Topocoro Cercanas a las 5.340 hectáreas Dedicadas a la protección Y conservación De los recursos naturales Las cuales son resguardadas Por 23 guardabosques Hemos sembrado 39.5 millones De alevinos En mayor proporción De bocachico Y otras especies Nativas Como el blanquillo Dorada Bagre Doncella Y viscaína En el río Sogamoso Y el embalse Topocoro Identificamos 427 especies De fauna silvestre De ellas 269 sonaves 69 mamíferos 59 de reptiles Y 30 de anfibios Hemos realizado 500 reuniones Con comunidades E instituciones Y hemos atendido Alrededor de 5.824 personas En visitas A la central Comprometidos Con la sostenibilidad Hemos implementado El programa De educación ambiental Con 22 instituciones Educativas Y 20 grupos Comunitarios En los que han participado Cerca de 1500 personas También hemos contribuido A la salubridad Pública De las comunidades Con más de 30 brigadas De salud Y la atención De 30.241 personas De toda el área De influencia Seguimos En la búsqueda De la aceptación De este proyecto Por parte De las comunidades Y el cómo Buscar La sostenibilidad Tanto de la empresa Como de las comunidades Alrededor del proyecto Para que sean Sostenibles De otro lado Tenemos los retos De tipo técnico Desde el punto De vista técnico Tenemos que Lograr que Por ejemplo Los transformadores De potencia Los El escada Para la operación Remota de la central El manejo De todas las actividades De las vías Asociadas Al proyecto Las vías Sustitutivas Logren la estabilización Requerida Para que el proyecto Se inserte Definitivamente En el territorio Para este 2020 Los principales retos Estarán enmarcados Entonces En poder Consolidar El plan De manejo Ambiental Específicamente Avanzar Con la modificación De la licencia Ambiental Que en estos momentos Estamos tramitando Ante la autoridad También queremos Hacer un foco fuerte En lo que es El fortalecimiento Del programa De desarrollo De comunidades Creemos que Ese es un programa Que inició En este año 2019 Y que en el 2020 Aspiramos Se convierta En uno de los Programas Bandera Que nos permita Seguir acompañando El desarrollo De las comunidades Aplaudimos Estos cinco años Con optimismo Con alegría Y con la esperanza De seguir adelante En cada uno De los retos Y propósitos Que en el camino Nos esperan Invitamos A toda la comunidad Para que Siga trabajando De la mano Con Isagen Para que juntos Avancemos En el desarrollo De esta De esta bella región De esta Gracias. 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 Buen inicio de temporada tuvo la ciclista zapatoca Ana Cristina Zanabria Sánchez al ganar medalla de oro en los campeonatos de ciclismo nacional. Bienvenidos una vez más a la información deportiva en el magazine de TeleZapatoca proyectando la imagen actual. Hoy con buenas noticias para el deporte de Zapatoca y no solamente de Zapatoca sino del departamento de Santander. Por estos días se cumple en el departamento vecino de Boyacá. El departamento de Boyacá es un departamento netamente ciclístico. Con ello no estoy diciendo que sea el único deporte que allá se practique, pero sí la cantera en su gran mayoría, en su mayor proporción de ciclistas destacados de Colombia han salido del departamento de Boyacá. Podría nombrarles a muchos. Esta semana se está cumpliendo en el departamento de Boyacá los campeonatos nacionales de ciclismo en rama femenina y masculina categoría sub-23 y categoría élite. Y porque hablaba de buenas noticias para Zapatoca, Ana Cristina Sanabria Sánchez, la mejor deportista que tiene Zapatoca en el último tiempo, no solamente este año, en el último tiempo, natural del sector rural del municipio. Sus padres hoy viven en la finca San Agustín en la vereda Alto de las Águilas, don Orlando Sanabria Quintero y María Esther Sánchez Quintero, que en la administración anterior recibió 6 millones de pesos anuales, es decir, 24 millones de pesos en los cuatro años como una forma de apoyar a esta deportista destacada, porque para llegar allá no es tan fácil. Esta semana ganó en la prueba cronómetro. Pero ella es una gran contrarrelojera, ganó la prueba a cronómetro entre Pesca y Sogamoso, ida y vuelta, en el departamento de Boyacá, arrancando en Pesca, Boyacá, yendo a Sogamoso y volviendo. Eran un poco más de 27 kilómetros. Y paró el cronómetro en 33-52. Ganó medalla de oro en los campeonatos nacionales de ciclismo, en la prueba a cronómetro, Ana Cristina Sanabria, en rama femenina, categoría élite, con segundo lugar de Diana Peñuela. Hay que decir que Ana Cristina no tuvo un buen año 2019, tuvo dificultades, se había vinculado un equipo mexicano, luego se vinculó el mismo, tuvo algunas diferencias con el entrenador de ese equipo. Cuando hablo de diferencias es en el estilo de entrenamiento, pero ha arrancado muy bien la temporada de 2020. Ella ya había ganado medalla de oro en la prueba cronómetro en campeonatos nacionales de ciclismo, en el año 2015, 2016 y 2017. Ha ganado varias vueltas a Colombia, que la Vuelta a Colombia femenina no hace muchos años que arrancaron, pero ganó varias vueltas a Colombia en rama femenina. En la Federación Colombiana de Ciclismo, con el Deporte Nacional. Y ha ganado también varios tours femeninos. Y ha competido, no solamente en Santander, ha competido a nivel nacional e internacional. Estuvo en los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro en Brasil en el año 2016. Recordemos que ahora vienen los Juegos Olímpicos en Tokio. Entonces, muy bien por Ana Cristina Zanabria, que después de una temporada no tan buena el año inmediatamente anterior, tuvo un buen inicio de temporada en este 2020 y ahora vienen varias clásicas. Es que acá está lo mejor del ciclismo nacional. Mire que en la categoría sub-23 en masculino ganó Adrián Bustamante. Y mire este podio en masculino. En primer lugar, Daniel Martínez. En segundo lugar, Nairo Alexander Quintana Rojas. Nada menos. Y en tercer lugar, Edgar Bernal. El gran campeón del Tour de Francia el año pasado. Primera vez que el ciclismo colombiano gana la competencia más importante por etapas del mundo ciclístico. Que es el Tour de Francia. Más importante que la Vuelta a España. Más importante que muchas otras competencias, ciclísticamente hablando, que hay a nivel mundial. Que el Giro de Italia, inclusive. Entonces, muy buenas noticias para Ana Cristina, que dejó en alto el nombre de Zapatoca una vez más. De Santander. Y ratifica que es la mejor contrarrelojera que tiene el ciclismo femenino en nuestro país. Yo les estaba hablando hace algún instante de los Juegos Olímpicos que se avecinan en Tokio. Y tengo que decir que esta semana venidera, Bucaramanga será epicentro del cuadrangular final del fútbol preolímpico sub-23. Se está cumpliendo en Colombia el preolímpico sub-23 por esta parte del mundo. Estoy hablando del continente sudamericano, de la Conmebol, que cobija 10 países. Y en el momento en que grabamos esta nota, ya Colombia había logrado el cupo al cuadrangular final. La primera fase se jugó en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira, capital de Risaralda. En la querendona trasnochadora y morena ciudad de Pereira. Y en otras ciudades del departamento, en otras ciudades del eje cafetero, en este caso en el departamento del Quindío. En la ciudad de Armenia, en el estadio Centenario. Tres de las cuatro, perdón, cuatro de las cinco fechas. Tres de los cuatro partidos de Colombia se jugaron en Pereira, el otro en Armenia. Y de las cinco fechas del grupo B, que es el otro grupo, el grupo de Colombia. Se jugaron cuatro fechas de Colombia. El grupo ha integrado por Colombia, el local dirigido por Arturo Reyes. Fue jugador de fútbol, fue el saguero central, jugó en el Bucaramanga. Es Amario, comunicador social, técnico de las categorías inferiores o divisiones menores del fútbol colombiano. Y resulta que en este equipo hay jugadores importantes. Está Rafael Carrascal, jugador de River Plate de Argentina, Cartagena Heruel. Por nombrar algunos, porque este preolímpico no obliga a los clubes, la FIFA no obliga a los clubes a que presten a los jugadores. Y ese tema lo vivió Colombia y los otros seleccionados, unos más que otros. De que algunos clubes no prestaron a sus jugadores porque no es obligatorio para ese tipo de eventos. El grupo de Colombia compartía con Argentina, muy sólido Argentina, con las selecciones de Ecuador, Venezuela y Chile. Recordemos que el técnico de la selección de Chile de mayores es Reynaldo Rueda, el colombiano, es técnico de Colombia, Vallecaucano. Y su asistente Bernardo Redín, que es el técnico en propiedad de la selección chilena, su 23. Colombia en la primera fase, arrancó perdiendo 2 a 1 con Argentina hace dos semanas atrás. Le ganó 4 a 0 a Ecuador y ese triunfo holgado fue el que le dio la clasificación, porque Colombia clasificó por goles. Le ganó 2 a 1 a la selección de Venezuela después de que perdía 1 a 0, empató y remontó. Y empató 0 a 0 el pasado jueves contra la selección chilena. Hizo 7 puntos, marcó 7 goles, recibió 3, quedó con una diferencia más 4. Chile también hizo 7, pero marcó 4 goles, recibió 2, quedó con más 2. Y Argentina ganó los 4 partidos, hizo 12 puntos. Argentina primero, segundo Colombia con 7, tercero Chile con 7, cuarto Venezuela con 3. Que tiene a Sotelo, que es un gran jugador que juega en el Santos de Brasil. Un delantero que juega por el costado, muy desequilibrante. Y la selección de Ecuador sin puntos, perdió los 4 partidos y no marcó goles. Y es que cuando uno no marca goles no puede ganar. Recibió 9 y no marcó ninguno. Entonces así quedaron las posiciones en ese grupo. En el otro grupo clasificó Brasil holgado. Y el segundo lugar se lo estaban disputando las otras 4 selecciones. Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú. En la noche del viernes 31 de enero en el cierre de mes. Porque estamos arrancando el mes de febrero el segundo del año. Y a la postra el más corto. Con todo y que este año 2020 es un año bisiesto. Es decir que febrero no va a tener 28 sino que va a tener un día más, va a tener 29 días. Entonces, en el momento en que realizamos esta grabación. Habían clasificado en el grupo Argentina. Con anticipación, holgado, sin problemas, sin dificultades. Favorito para clasificar los Juegos Olímpicos en representación de la Comebol. Y clasificó Colombia con lo justo. Eliminado Chile, Venezuela y Ecuador en el grupo. Y en otro grupo clasificado Brasil. Y estaba muy disputado el segundo lugar. El único partido empatado hasta el momento que grabamos esta nota. Era el partido Colombia-Chile 0-0. De resto, en todos los partidos había habido ganador. El goleador de Colombia es Rafael Carrascal. Con tres anotaciones. El cuadrangular final se juega entre este lunes 3. El jueves 6 y el domingo 9 de febrero en Bucaramanga. Siempre Colombia jugando de fondo por ser el local. Pero únicamente los dos primeros del cuadrangular. O las dos mejores selecciones de este preolímpico sub-23. Son los que van a los Juegos Olímpicos en Tokio por esta parte del mundo en el fútbol. Entonces, los favoritos son Brasil y Argentina. Sin duda. Por lo hecho en la primera fase. Colombia no la va a tener fácil. Esperamos buena asistencia de público en el estadio departamental. Alfonso López en el Coloso de la 30, como lo llaman en Bucaramanga. Porque queda en la carrera 30 con calle 14. En el barrio San Alonso. Ahí cerca a la UIS, la Universidad Industrial de Santander. Cerca al Colegio Santander. Cerca al Colegio Tecnológico Damas o Zapata. Ahí queda el estadio Alfonso López. Ya con césped natural. Tuvo un tiempo césped sintético que lo permite la FIFA. Pero personalmente nos gusta mucho más el césped natural que el artificial. Que es mucho más caloroso y más propicio para lesiones. Lo dicen los deportólogos. Se cumplen sus 23 en Colombia. Un buen evento. Cuando Colombia ha jugado. Lleno en Pereira. En los tres partidos que jugó en Pereira. Que fue la derrota 2-1 con Argentina. El triunfo 1-0. Perdón. 2-1 contra la selección de Venezuela. Y el empate 0-0 con Chile. El partido que jugó en Armenia. Fue el que le ganó 4-0 a la selección de Ecuador. Y ahí se desequilibró la balanza. Porque Chile le ha ganado 3-0 a Ecuador. Chile le ganó 1-0 a Venezuela. Chile perdió por dos goles contra Argentina 2-0. Y empató 0-0 con Colombia. Le tocaba ganar. Porque la diferencia de gol no le servía. Era más favorable el del seleccionado nacional. Eso en el preolímpico sub-23. Y como estamos a inicio de temporada. Ya comienza la participación de los equipos colombianos en torneos internacionales. Tenemos a Medellín y a Tolima para la fase de repechaje de la Copa Libertadores. Y para la fase de grupo los dos campeones del año pasado. Junior y América. Y para Copa Sudamericana van a estar Pasto. Va a estar Deportivo Cali. Atlético Nacional y Millonarios. Segundo torneo más importante de clubes en el continente. Lo que llaman la otra mitad de la gloria. Y en el fútbol de Colombia. Este fin de semana arrancó el torneo de la B. El de ascenso. Con inquilinos como Unión Magdalena y Huila. Que descendieron el año pasado. Y ya arrancó el torneo de la A. Donde el líder es nacional. Que ha ganado los dos partidos. Inclusive en la última fecha. Perdía 3-0 en Bogotá. En el estadio de Campín. No en el estadio de Teche. No en el Campín. 3-0 perdía con equidad. Y terminó ganando 4-3 nacionales. El líder. Pero el mejor goleador o el cañonero. Es Michael Rangel. El rompecorazones. Santanderiano. El barrio Zapamanga. En Florida Blanca. Con el América de Cali. Dos juegos. De a dos por partido. Cuatro goles. Y Sergio Esteban Romero. El tiburón. También está marcando goles. Para hablar de los santandereanos. Con el cuadro de Jaguares. Y los equipos santandereanos. Para terminar. ¿Cómo les va? Bucaramanga. Perdió ese partido. Lo estoy observando en Barranca Bermeja. En el Daniel Villa Zapata. Perdió a cero con el Cali. Y empató. De visitante. 1-1 en Manizales. Contra el Once Caldas. El cuadro de la Alianza Petrolera. Perdió 3-1 con el América en Cali. Pero ganó esta semana. 1-0 en Barranca. A la Alianza Petrolera. Eso para hablar de los equipos santandereanos. Y en la B. Real Santander está jugando ahora en San Andrés. Y se llama Real San Andrés. Por cuestiones de que allá. Hubo apoyo de la gobernación. De la isla. Desde el año. Inmediatamente anterior. Noticias del deporte. En el ámbito local. Departamental. Nacional. E internacional. De esta forma. Terminamos la sección deportiva por el día de hoy. Volveremos la próxima semana. Si Dios nos lo permite. Gracias para todos. Permiso. Imaginaron que era posible. Y apostaron por sus sueños. Son nuestros emprendedores. Nuestros artesanos. Nuestros agricultores. Nuestros empresarios. Nuestra imagen ante el mundo. Llegó tu momento para apostar por ello. Por nosotros. Para apostar por Colombia. Juntos construimos futuro. Una sola acción. Construye país. Por eso. Cómpralo nuestro. Con nuestra gratitud. Por permitirnos ingresar a estos hogares. Cada fin de semana. Llegamos al final. De una emisión más. Del Magazine Cultural. De Tele Zapatoca. Con toda la información. De nuestro municipio. Le recordamos la cita. De cada sábado. A las 6 y 30 de la mañana. Y les invitamos. Para que mañana. Domingo. Puedan apreciar la Eucaristía. A partir de las 10 de la mañana. A través. Del Canal 3. Feliz fin de semana. Para todos. Domingo. 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 Gracias. 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 La manifestación de un pasado que le da sentido a tu presente. Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia.